Hola para todos, espero que esté pasando un tiempo agradable. Comienza junio y qué bendición que el Señor nos regala otro mes de vida y de bendición. Que podamos decir, somos bendecidos, bendecidos del Altísimo, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros como hijos. Y este mes se celebra el Día del Padre. Yo espero que todos esos varones, sacerdotes del Altísimo sean levantados y empoderados por el Santo Espíritu de Dios. Gracias al Señor por cada persona que nos está viendo en esta hora. Yo te bendigo. Dice la palabra del Señor en Números 6, 24 y 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Recuerda que la bendición de Dios es protección, seguridad, confianza. El Señor siempre te ha mirado con agrado todo el tiempo. Así que tú no te sientas como el patito feo. Tú eres una persona especial escogida por el Señor. Y Él te mira cada día con agrado para bendecirte, para protegerte. Y lo que más el Señor anhela es que haya paz en tu corazón. Que comenzamos este mes llenos de paz, de bendición, de tranquilidad. Que nada nos agite ni nos afane, sino que estemos seguros y confiados en el Señor. De que Él nos guarda y nos protege y nos guía cada día. Así que comencemos este mes empoderados de su presencia, llenos de su gracia y de su favor. Allí donde estás vamos a consagrar este mes para darle gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y Señor en esta hora oramos. Y te pedimos poderoso Señor que tomes el control de cada vida y de cada persona que nos está viendo en esta hora. Consagramos para ti el mes de junio Señor. Y cada familia, los planes, los propósitos Señor. Que seas tú el que guardes cada vida y cada corazón en la salida, en la entrada. Que tu presencia nos acompañe Señor. Te entregamos este mes de junio y te pedimos tu protección, tu cobertura, tu salud Señor. Llena cada vida y cada corazón de salud física, emocional y espiritual Señor. Que tú mismo muestres tu favor y concedas la paz a aquellos que están en guerra Señor. Traigas esa paz sobrenatural, llenando los corazones, invadiendo las mentes de tu presencia Señor. Te damos gracias en esta hora poderoso y soberano Dios por tu amor y tu misericordia. Y bendecimos las naciones de la tierra con paz. Que el Señor conceda paz a todas las naciones donde hay guerra. Y que su amor los cubra en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que el Señor tiene este mes cosas grandes para tu vida y para tu familia. Así que prepárate porque el Señor Dios de bendición está contigo.